Hola amigos que tal sean todos bienvenidos una vez más a mi canal espero se encuentren muy bien en esta ocasión estoy en American Tops Molator y vamos a hacer una pequeña ruta pero en esta ocasión toca el turno ya de coches y si amigos ya es hora de traer un cochecito miren traemos este Volkswagen y le acoplamos ese remolque mini de hecho si ustedes son seguidores a mi canal ya en alguna ocasión traje este remolque pero para la 1.36 pero que creen está funcionando perfecto en la 1.38 así que dije bueno vamos a traerlo y no solo es este coche amigos también les traje otros dos coches más pero ya saben primero vamos a hacer la ruta y posteriormente vamos a hacer el pequeño tutorial de cómo bajar los mods y cómo instalarlos así que por favor acompáñenme a ver el video y comenzamos perfecto amigos pues nada vamos a partir porque aquí es Pantan y nos están esperando miren vamos a mostrar la ruta vamos a salir de Parral y nos vamos a Guanacevi así que bien amigos esta va a ser la ruta son 16 horas aproximadamente 396 kilómetros y pues nada vamos a ver qué tal se comporta este cochecito así que bien vamos a salir de aquí perfecto estamos libres miren traemos quemacoco y me gusta mucho me gustó mucho este mod de este carro amigos desgraciadamente no veo que se vean las animaciones de los cristales pero fuera de eso el carro está muy bien de hecho he estado probando varios mods de carros porque como les comento bueno no les comenté si es cierto este remolque el remolque mini que traemos lo pueden acoplar a cualquier carro pero no con todos los mods se ve así miren aquí se ve que está perfectamente acoplado al carro sin embargo en algunos carros el remolque se ve muy distante del carro amigos así que pues por eso vamos a ver aquí bien aquí tengo que el gps me marca que vaya derecho pero no no voy a subir el camillón así que vamos a retornar acá aquí retornamos aquí retornamos aguas agua jeep perfecto nos dio chance y bien amigos les decía en algunos carros el remolque se ve atrás muy muy atrás miren ahí hay un choque ah no están componiendo están componiendo perfecto muy bien el carro se ve muy adelante y el remolque se ve muy atrás así que estuve buscando probando varios mod para que se viera bien bien el acople tanto del remolque vamos a meterlos si tenemos chance así que nos metemos bien estuve buscando varios mod que el acople entre el carro y el remolque se viera bien y bien este encontré estos desgraciadamente amigos no encontré alguna camioneta son dos carros una camioneta tipo splinter pero es de la volkswagen de hecho todos los carros que traigo en este vídeo van a ser volkswagen no por nada en especial simplemente son los que encontré que acoplaran bien estuve en busca de camionetas pero no encontré ninguna que acoplara bien al remolque así que pues por ese motivo y de igual forma amigos no están para saberlos ni yo para contarlo pero yo soy muy fan de los volkswagen vamos a esperar aquí perfecto yo soy muy fan de los volkswagen pero amigos de los clásicos no se me gustan mucho los bochos las caribes gt el atlantis la combi bien me gustan mucho los carros clásicos así que pues eso es coincidencia verdad yo estuve buscando varios varios carros sin embargo solo estos son los que vi que se acoplaba bien y dije bueno pues vamos a traerlo y bien amigos les quiero contar yo cuando estaba yo estudiando en la universidad mi papá me regalo un bocho un bochito pues nada la verdad que me sirvió muchísimo yo ese bocho lo traje y estaba medio modificado de hecho el dueño anterior le colocó quemacocos era un quemacoco manual pero se vea muy bien traía vidros eléctricos traía rines anchos y también equipo de sonido y pues nada yo lo atesore muchísimo toda la universidad yo lo traje de hecho yo siempre he sido he pues aplicado en los estudios y y tenía yo beca entonces toda mi beca se iba al bocho en accesorios en cosillas así y pensé no venderlo pensé no venderlo de hecho pensé en quedármelo siempre pero no se amigos a veces las cosas cambian y de repente se me pegó la loquera de venderlo y lo vendí y ahora me arrepiento porque ya no ya no lo ubico en donde está para volverlo a comprar y pues nada si me arrepiento la verdad de haberlo vendido pero lo vendí porque al tiempo de salir de la universidad encontré trabajo pero encontré fuera de mi estado yo soy de Tabasco eh Tabasco México entonces encontré trabajo en otro estado creo que fue Poza Rica así que no miento fue en Ciudad del Carmen así que me tuve que ir posteriormente me mandaron a Poza Rica y el carro estuvo parado fácilmente uno o dos años entonces ustedes saben que un carro parado pues se daña pues se daña me gustaba mucho pero tampoco quería que el carro se dañara o se siguiera dañando así que decidí venderlo al final de cuentas al poco tiempo este regresé nuevamente a Tabasco y pues nada ahí fue donde me arrepentí y bien me compré otro otro Volkswagen también eh un Gol y se también lo tuvo por mucho tiempo pero al final también lo vendí amigos no sé a veces me pega la loquera pues nada les quería compartir eso de que también soy muy amante a los Volkswagen clásicos la combi el bocho y bueno pensé que me iba a tragar el tope por venir chismeando amigos pero alcance a meterle freno bien aquí vamos a esperarnos porque al final ya tenemos el verde perfecto me gusta mucho este mod está muy bueno y bien vamos a ver vamos a tener cuidado vamos a ver como se ve por fuera me gustan los rines de hecho también vi amigos un eh Volkswagen Golf GT un mod precioso bueno me gustó mucho me gustó mucho pero no acoplaba lo que es en este vamos a ver vamos a ver amigos porque aquí están revisando vamos a ver bien pues al parecer todo está bien nos dijeron que nos pagamos pero bueno está bien les comentaba me gustó mucho ese Golf vamos a ver si se los traigo aunque nada más sea una ruta así sin ningún trabajo ni nada porque pues no ok estamos saliendo creo que de Chihuahua si estamos saliendo de Chihuahua y vamos a Durango pues amigos ese Golf GT no no acoplaba bien con el remolque pero me gustó vamos a ver si más adelante se los traigo porque me marca la GPS que es para atrás ok ya se corrigió perfecto Durango Villocampo otra cosa que le quería comentar amigos es que bueno había estado algo inactivo en lo que es en el canal por lo regular siempre trato de traerles video si puedo todos los días y si no al menos un día sí y un día no pero mantener activo el canal pero ahora sí estuve muy ocupado y pues nada tuve que ausentarme un poco del canal sin embargo aquí andamos andamos de nuevo vamos a bajar la velocidad y pues nada vamos a ver si hoy les puedo subir dos videitos el otro se lo quiero hacer con un troquecito pero no sé no sé se me antoja Euro Troops Molector 2 aunque yo siento que la mayor parte de de público del canal es más del ATS el Euro es muy bueno también la verdad que sí es muy bueno vamos bajando velocidad pero no sé amigos siento que la mayor parte de de mis suscriptores son del ATS así que y de hecho la mayoría también le gustan troques a muy poco les gustan los carros yo soy más de de variarle no suelo meterle troques o buses trato de irle variando y metiendo no sé troque, bus, torto de todo de todo un poco pues para no aburrirnos y hacer esto variadito al final de cuenta este juego se presta para eso y más o sea eso me gusta de este juego hay otros simuladores inclusive he estado probando otros yo a veces me quejo de que me da lag un poco de lag el ATS pero hay otros simuladores que la verdad que no te permiten tanta habilidad de mods ni nada y yo siento que el ATS está perfecto en un principio yo dije no o sea está dando problemas porque ahorita va fluido va fluido y la mayor parte del tiempo me va fluido aunque en algunas ocasiones si presento poquito lag sobre todo en algunas partes del mapa de México pero bien eso también ya es cosa del mapa no tanto del ATS por la optimización también depende de la optimización de los mod que yo estoy utilizando pero en fin amigos otra cosita que les quiero comentar es que también vamos a hacer una ruta por el mapa de Colombia por ahí no había traído yo ruta por el mapa de Colombia porque me estaba dando demasiado pero demasiado lag un lag que ni siquiera me permitía jugar sin embargo subí un video de la Kingboard T800 de GTM vamos a ir bajando velocidad porque aquí estos amigos van lentos subí el video de la Kingboard T800 de GTM con skins colombianas y unos remolques de chaneque también con una skin colombiana le gustó le gustó a la gente la verdad que muchísimas gracias a los parceros por el apoyo y ahí que les comenté que me estaba dando problemas el mapa y un suscriptor me comentó me dijo sabes que posiblemente te está dando problemas el tráfico y efectivamente amigos quité el tráfico y se resolvió el problema del lag el mapa me va muy bien de repente si me da tantito lag pero es lo normal pues es ese lag normal que puede presentarse pero me sorprendió y va perfecto entonces yo siento que también ya es hora de traer una rutita por Colombia ese mapa el Colombia Real Maps vaya que vale la pena me gusta mucho la verdad que no recuerdo creo que cuando yo lo compré estaba en 16 dólares ahorita actualmente no sé en cuánto está caray amigos aquí se apagó el carro pero a ver vamos a ver listo vámonos los veniches meando a veces se me olvida que también vengo manejando y bueno amigos disculpen y ahorita ya toca el turno de lo que son las curvas vamos a ver que tal nos da así que aquí vamos a irnos despacio el carro tiene potencia el carro seis velocidades pero muy muy potente así que no le quiero meter todo porque el carro es estable pero al combinarlo con el remolque como que a veces siento un poquito de inestabilidad así que mejor sabes que nos vamos despacio al final creo yo que traemos tiempo así que no pasa nada en cuanto hay oportunidad le vamos a meter como no claro que sí lo que no hemos encontrado es mucho tráfico si se dan cuenta no se encontró mucho tráfico no recuerdo haberle bajado al tráfico bien vamos a llegar a este pueblito Santa María del Oro nosotros vamos más allá aquí vamos a tener cuidado perfecto perfecto amigos pasamos muy bien pero pues nada toca ir despacio pues porque traemos a este amigo trailero que viene despacio así que ni modo no queremos rebasarlo perfecto vamos exacto perfecto exacto perfecto perfecto Acá amigos, llevamos medio tanque de combustible, bien, vamos a meter combustible por cualquier cosa, vamos a cargar combustible de una vez amigos, como no, así que metemos direccionales y vamos cargando combustible. Ok, ojo, aquí no es que el carro se lo haya gastado todo el combustible, sino que creo que así empezamos, no venía lleno, así que no es que el carro esté gastando mucho, perfecto, apagamos su motor y vamos a rellenarlo, vamos a llevarlo lleno por cualquier cosa, perfecto. Vamos a seguir con nuestro camino. Excelente. Y ahora sí. Vamos a seguir con nuestro camino. bien, ahora si viene la parte media fea aquí bien, pues tenemos un carro tenemos un carro, tenemos un remolque mini, no creo que nos de problemas pero bueno, puede causar inestabilidad en el carro, no lo sé ya está saliendo un poquito más de tráfico pero también no vamos a correr tanto amigos, porque miren miren estas vueltas queremos llegar bien no queremos chocar este vehículo que está precioso excelente, pasa muy bien nada, una vez pasando esta zona de curvas le vamos a volver a meter espacios porque también nuestros amigos que vienen van despacios así que hay que llegar seguros carretera en mal estado bueno, aquí nos vamos de espacios adelante también tenemos a una camioneta que trae un remolque vamos por los carros vamos a ver, nada, no me animaría a rebasar principalmente porque no quiero chocar quiero llegar bien ok, vamos a entrar a salir de todo este camino de curvas y vueltas y todo para poder rebasar así que no llevamos prisa vamos a irnos despacio vamos atrás de la camioneta esta que trae el remolque claro, en cuanto vea la oportunidad rebasamos sin ningún problema hubiera estado también conseguir una camioneta una 4x4 para para este para este camino pero pues nada amigos si había una pero no compraba bien con el remolque así que por eso decidí no traerla pero si está a poquito mal estado esta carretera va un gusto perfecto, creo que ya salimos de esta carretera en mal estado así que vamos a irle metiendo poco a poco no vamos a entrar pero ahorita que tengamos oportunidad rebasamos pues nada amigos todavía sigue la carretera en mal estado pero ya va siendo hora de rebasar a este amigo así que vamos a estar cazando la oportunidad no la vamos a pensar mucho simplemente vamos a rebasar vamos a ver si ahorita podemos no claro que no pues nada no queda de otra si queremos llegar seguros no hay que arriesgarnos no hay que arriesgarnos pero ni modo así sucede de repente amigos ya vamos a salir de aquí esta ruta así es y toma el estado carreteras con muchas curvas no podemos rebasar aún de madera segura no así que aquí encontramos la oportunidad perfecto amigos ya era hora la verdad que ya era hora y vaya que está en mal estado esta carretera así que está en mal estado también eso complica un poquito más meterle y sobre todo también las curvas y todo ya está bien esta rutita pero con un troquecito y un doble remolque un fullcito bueno amigos también hay que traer variedad así que este carro no está nada mal ojalá y tenga la oportunidad de probarlo junto con el remolque mini espero se den el tiempo pues nada vamos arriba del límite de velocidad pero vamos a irle bajando vamos colocando las direccionales es porque ya vamos a doblar por aquí este entronque estamos libres si amigos estamos libres ya estamos casi llegando a nuestro destino se ve como que un poquito pixeleado el retrovisor pero poquitillo ahí se ve se ve bien pero se ve bien amigos se ve bien aún así estas carreteras están yo creo que en mejor estado de la que veníamos ahorita pero pues también como que no es mucho para correr carretera angusta fuente escobar así que pues vámonos dentro del límite de velocidad vamos ya estamos viendo lo que es nuestro destino ya nos queda menos de una horita ya estamos casi casi llegando la verdad que también es que es imposible la verdad que yo por más que trato de mantener la velocidad este carro está muy potente corre muy bien así que ni modo ojalá y como les comento tengan la oportunidad de probarlo se van a arrepentir está muy bueno amigos muy muy bueno bien ya estamos a prácticamente nada de llegar no sé por qué el GPS me está mandando hacia otro lugar si aquí tengo la oportunidad de meterme pero bueno no entiendo perfecto amigos vamos a a ver dónde lo quieres perfecto yo te lo llevo para allá no te preocupes ok lo quieren creo que vamos a ver si pasamos aquí si si allá lo quieren perfecto y nos metemos de reversa perfecto vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver al tener mucha potencia del carro ahí nos vamos ahí nos vamos poco a poco ya me estoy yendo pero a otra parte así que ahí estamos ahí estamos es que por querer quitar el Route Advisor fue que estaba yo yendo a otra parte ahí nos vamos todos chuecos pero ahí vamos perfecto pues nada vámonos para el enfrente y volvemos a regresar un poquito más ahí estamos muy bien y ahí estamos nada más tantito para enfrente y perfecto miren llegamos amigos aquí estamos llegamos bien como ven el remolque mini está jalando a la perfección no tenemos ningún problema con él enter y vamos a ver que estuvo excelente muy bien amigos ahora si vamos a pasar a lo que es el pequeño tutorial de cómo descargar estos mods y cómo instalarlos así que pues nada vamos por allá muy bien amigos vamos a iniciar con este pequeño tutorial de cómo descargar e instalar los mods si viste ese gameplay ahí comenté que uno de los mods que iba a mostrar era una camioneta tipo van una volkswagen sin embargo la estuve probando y al principio me funcionaba bien pero después me dio problemas y decidí mejor no traerla en su lugar vamos a mostrar un corolla 2020 así que bueno van a ser tres carros de cualquier forma y bueno amigos vamos a iniciar a descargar este mod que es el que estábamos utilizando este volkswagen así que ya saben en la descripción de este video van a encontrar los links de las páginas que vamos a visitar muy bien vamos a bajar y vamos a ir a la segunda opción aquí damos click perfecto vamos a esperar a que termine este conteo y vamos a dar click aquí muy bien nos va a mandar a esta página en donde ya sabemos que son tres pasos en el primer paso confirmamos la descarga cerramos publicidad si seguimos en el primer paso así que insistimos nuevamente perfecto cerramos publicidad en el segundo paso confirmamos no aquí no amigos aquí es descarga gratuita cerramos publicidad volvemos a insistir porque estamos en el segundo paso muy bien cerramos publicidad y en el tercer paso simplemente esperamos a que inicie la descarga muy bien amigos cerramos esta página y cerramos esta publicidad y ahora vamos con este polo así que bien vamos a bajar y tenemos dos opciones para descargar vamos a elegir la primera y lo mismo esperamos a que termine este conteo vamos a esperar y bien amigos damos clic aquí se nos abre esta página y damos aquí en descarga gratuita en el botón azul y posteriormente aquí en descarga perfecto si nos abre publicidad la cerramos y volvemos a insistir y aquí inicia la descarga muy bien amigos cerramos esta página y aquí tenemos el corolla 2020 así que vamos a bajar y tenemos estas tres opciones para descargarlo vamos a elegir la misma la de en medio así que damos clic vamos a esperar a que termine el conteo muy bien damos clic amigos y ya sabemos aquí son tres pasos en el primero confirmamos la descarga cerramos publicidad volvemos a confirmar la descarga cerramos publicidad nuevamente en el paso número 2 descarga gratuita cerramos publicidad volvemos a insistir porque estamos en el paso número 2 y bien amigos cerramos publicidad y ya en el paso número 3 inicia la descarga automático en caso que tarde mucho simplemente clic aquí y listo muy bien ahora vamos a los archivos ya descargados se me estaba pasando algo amigos antes de pasar los archivos descargados vamos a descargar el remolque mini si no pues como vamos a hacer los trabajos así que bien el remolque mini lo tenemos aquí en mega simplemente aquí lo tenemos este es el remolque seleccionamos este archivo vamos a este espacio le damos descargar y bien va a iniciar la descarga y una vez que termine la descarga ahora si vamos a pasar a los archivos descargados aquí tenemos ya los archivos descargados son estos cuatro todos están en sss son los tres autos y el remolque mini simplemente lo vamos a seleccionar ya no hay que hacer nada más simplemente lo descargamos los copiamos vamos a documentos american trop simulator y carpeta mod y aquí vamos a pegar perfecto yo voy a reemplazar ustedes simplemente pegan y de ahí vamos al juego estando en el lanzador del juego vamos a elegir el perfil en el cual vamos a instalar estos mods como vieron en el título del video estos mods de carros son para la 1.38 sin embargo el mod del remolque mini si que es de la 1.35 hasta la 1.38 funciona sin problemas ustedes eligen el perfil en mi caso va a ser este nos vamos a gestor de mods y una vez que cargue bien miren aquí tengo varios mods de carros que he estado probando sin embargo los que les traigo funcionan perfecto con este remolque mini aunque la verdad me gustó mucho este golf 7R que si que no va con el remolque mini y este Audi tampoco pero bueno en algún otro video se los traigo bien amigos vamos a iniciar con el que estábamos viendo en el video en el gameplay miren algo muy importante no activen todos los mods a la vez menos los estos de carros porque no les van a funcionar si se dan cuenta yo aquí solo tengo activado los mapas tengo activado lo que es mod de gráficos el root advisor el que me permite extender más el tiempo de las entregas rines y ya no tengo ningún mod de carro no tengo ningún mod de camión ni de troque nada solo activo los mods que uso y listo así que por favor no activen otros mods y luego me digan es que no corre bien es que no es que da problemas simplemente activen mod por mod y no van a tener ningún problema se los digo porque yo pruebo los mods antes de compartírselos así que bien amigos vamos a activar este primero doble clic lo vamos a bajar después de los mods que tengo de clima de gráficos y el root advisor y luego vamos con el remolque mini que lo encontramos como mini trailer así que vamos a filtrar y aquí lo tenemos perfecto lo vamos a colocar abajo del vehículo confirmamos los cambios y continuamos la partida muy bien para comprar este autobús iba a decir para comprar este auto nos vamos a comprar de camiones vamos a marcas con modificaciones y aquí tenemos estas concesionarias que están en blanco esto nos pasa porque este mod es compatible tanto para el ats como el ets2 yo les recomiendo que utilicen las concesionarias del ats que son estas utilicen cualquiera si le dan ajustar pues aquí pueden modificar algunas cosas que te permite yo simplemente voy a cambiar de color y listo ustedes ya lo modifican a su gusto confirmamos los cambios le doy comprar y lo mando a cualquier garage ok perfecto ahora nos vamos con el trailer mini que vamos a comprar remolques y aquí vamos a standard trailer y es el primero este amigos le damos comprar y lo mandamos a nuestro garage sede ya que debemos a salir no le doy ajustar al trailer mini porque realmente no hay que cambiarle simplemente lo compran y listo ahora nos vamos a gestor de camiones y seleccionamos el auto que acabamos de comprar le damos conducir y bien amigos aquí tenemos ya el auto miren el sonido bueno escuchen el sonido del motor para acoplar el trailer mini simplemente nos vamos a gestor de remolques seleccionamos el trailer mini que compramos y le damos usar como estamos en el mismo garage sin problemas simplemente lo acopla y listo miren aquí lo tenemos perfecto aquí el acople entre el carro y el remolque pues se ve bien se ve bien no hay problema ahora pueden utilizar este mod sin el remolque mini claro el remolque mini es solo para hacer trabajos con los carros nada más pero si a ti no te importa hacer un trabajo con el remolque mini puedes utilizar el carro y sin ningún problema ahora amigos vamos con el otro mod que sigue ya estamos de nuevo aquí en el gestor de mod vamos a desactivar el mod que activamos primero lo quitamos y vamos a colocar el polo lo ubicamos en el mismo lugar confirmamos los cambios y continuamos la partida ya cargó el perfil y como ven me aparece ya comprado el mod del vehículo porque porque como tenía usando el mod anterior lo reconoce como si fuera ese yo les recomiendo que lo compren de nuevo porque no voy a tener ningún pues error así que lo compramos también marcas con modificaciones y elegimos los concesionarios que tienen la fotito cualquiera en el caso vamos a ir a este el kengor le vamos a ajustar vamos a cambiarle nada más el color por un rojo y listo lo compramos lo mandamos a cualquier garage perfecto el remolque mini ya no lo vamos a comprar ya lo tenemos comprado no es necesario comprarlo varias veces vamos al gestor de camiones elegimos el vehículo que acabamos de comprar le damos conducir y aquí tenemos el polo amigos miren me gusta que tiene detalles de color de la carrocería adentro y lo mismo para acoplar el remolque mini vamos a gestor remolques seleccionamos el remolque que compramos le damos usar le decimos que si me dice que el remolque ya está acoplado y vamos a inicio y miren ya lo tenemos aquí también el acoplamiento se ve bien hay un ligero espacio pero bueno es mínimo perfecto me gusta como se escucha el motor potente bien amigos vamos con el último vehículo perfecto quitamos el mod del polo y vamos a activar el corolla que es este toyota corolla doble clic lo posicionamos en el mismo lugar y confirmamos los cambios y continuamos la partida perfecto aquí ya no me aparece el mod del corolla usando bien vamos a comprar camiones vamos a marcas con modificaciones y aquí lo mismo amigos vamos a elegir los concesionarios que tenemos aquí estos vamos con kenwar ajustamos y aquí pues ustedes hacen las modificaciones que quieran y que les permita yo simplemente vamos a cambiarle color bueno le cambio color nada más porque si no crean por otra cosa pero bien confirmar los cambios lo compramos lo mandamos a cualquier garage el remolque mini como les dije solo es necesario comprarlo una vez vamos a gestor de camiones seleccionamos el corolla le damos conducir le decimos que si y perfecto amigos miren ya tenemos aquí el corolla y para el remolque es lo mismo miren nos vamos a gestor de remolques seleccionamos el remolque le damos usar le decimos que si y nos dice que el remolque está acoplado perfecto nos vamos a inicio y ya lo tenemos también miren el acoplamiento entre el remolque y el carro está muy bien hay un ligero espacio pero pues es aceptable y bien amigos para hacer los trabajos simplemente nos vamos a mercado de trabajo mercado de mercancías y aquí vamos a elegir el trabajo que ustedes quieran recuerden que si quieren en alguna ciudad especial simplemente seleccionan la ciudad y aquí les aparecen los trabajos que hay disponibles en esta ciudad para ese remolque bien vamos a ir a Juliacán o bien vamos a Cabo San Lucas elegimos este confirmamos bueno fijamos como destino y aquí podemos ir manejando o vamos a utilizar la cámara cero vamos a ver y nos vamos para allá vamos a pasar el teclado para hacerlo más rápido vamos al lugar en donde tenemos el trabajo pues nada ya aparecimos aquí ok tenemos ordeno de mano aquí nos detenemos porque hay que aceptar el trabajo perfecto damos enter mercado de mercancías este es el trabajo que seleccionamos aceptamos el trabajo y pues nada toca ir al lugar para que carguen el remolque vamos a activar limpia parabrisas vamos a saltar la entrega bueno saltar la carga perdón y bien ya aquí es cuestión de que ustedes hagan la ruta se diviertan usen los mod y listos pues nada amigos ahí me dicen en los comentarios que tal les pareció en las páginas de donde van a descargar los mod ahí están los créditos para los creadores el remolque mini si no encontré el creador de ese remolque pero bueno a quien corresponda ese mod pues nada amigos es cosa de que ustedes hagan su ruta y listo de mi parte sería todo nos vemos en la que sigue amigos chau 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 chau